Gracias por continuar con nosotros, la información meteorológica en estos momentos sigue bajando la temperatura en los 17 grados hasta el momento con una humedad del 26%, el viento del norte a 3 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1027 milibares. El pronóstico a detalle podemos observar que el día de mañana vamos a amanecer entre los 10 y los 12 grados para las 7, se espera amanecer a las 7 de la mañana con 12 grados ya para la tarde del mediodía, el cielo estará medio nublado alcanzando los 16, subirá un poquito pero no se confíe porque seguirá haciendo frío y ya por la tarde para las 4 de la tarde el cielo seguirá cerrado, un poquito nublado, hay ligeras probabilidades de lluvia, tomando precauciones con 18 grados ya para las 4 de la tarde del día de mañana y por la noche a las 9 de la noche se espera que descienda la temperatura a los 10 grados, hay que tomar precauciones y siempre abrigarse muy bien para que no se vaya a enfermar y nuestros próximos 5 días que nos espera, el miércoles desciende temperatura entre los 10 y los 11 grados esperando alcanzar máximas de los 17 por la tarde, el jueves alcanzando los 21 y amaneciendo entre los 13 y 14 grados al igual que para el viernes, ligeras probabilidades de lluvia para el viernes hay que tomar las precauciones para sábado y domingo el fin de semana, desciende para el sábado la temperatura con 12 grados, sigue bajando el termómetro alcanzando los 22 por la tarde y para el domingo alcanzando los 14 grados la imagen de la República Mexicana y el lado de Texas, para Dallas fría la mañana con 3 grados, amaneciendo con 3 y por la tarde se espera alcanzar los 15 grados, Macal en medio nublado con 13 grados por la mañana, saltillo fría la mañana con 6 grados, tome precauciones, saltillo siempre bien abrigado, Veracruz, ligeras probabilidades de lluvia hay que tomar también precauciones en Veracruz, con 20 grados amaneciendo el día de mañana lo que se pronostica alcanzando los 26, Cancún ya medio nublado alcanzando los 29 grados, para Guadalajara se espera amanecer con 11 grados, medio nublado 27 grados Chihuahua amaneciendo con 6, 22 por la tarde y Tijuana el cielo completamente despejado, va a estar muy soleado para Tijuana el día de mañana, es lo que se espera con 9 grados amaneciendo y alcanzando los 26 por la tarde por otro lado Hermosillo alcanzando los 31, San Antonio fría la mañana con 6 grados, el cielo medio nublado para Houston, alcanzando los 18 Laredo se espera que el día de mañana más o menos las temperaturas empiezan a descender un poquito entre los 9 y los 10, eso por el día de mañana temprano 21 grados por la tarde, Torreón medio nublado con 25, Mazatlán alcanzando los 31, IDF pues fría la mañana con 9 grados alcanzando los 22 grados Oaxaca medio nublado alcanzando los 27, Mérida con 30 grados y Tampico, ligera probabilidad de lluvia para el día de mañana es lo que se espera para Tampico, se espera amanecer con 19 y alcanzando los 23 ya por la tarde, la salida del sol la esperamos el día de mañana a las 6 con 56, la puesta a las 5 con 53 y tendremos un total de luz solar de 10 horas con 57 minutos Nuestra próxima fase lunar será una luna nueva que entra el día de mañana martes 13 de noviembre a las 4 con 8 minutos Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo me despido, cuídense mucho, le mando un beso, nos vemos y nos escuchamos hasta el día de mañana Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!